último día acá en parís y bueno está acabando nuestra vía de ricos y famosos sin plata aquí en parís y el día también promete demasiado vamos al palacio de versalles que dicen que hace que es frío por los jardines y todo lo demás vamos también a las catacumbas después tenemos que regresar a buscar las maletas al hotel porque las manos las tienen hasta las nueve de la noche todo esto es un tiempo récord porque son las 12 tenemos como esto es una cosa increíble una logística fuerte pero yo sé que vamos a cumplir el tiempo y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer oigan yo creo que era para acá ve ah no 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 es para allá es para allá y es una dirección especial no tenemos sentido de coordinación todavía ya me gusta la derecha y izquierda y esas cosas así que vamos a ver qué tal señores después de una fila de 45 mil 646 minutos y es de 700 personas delante nosotros finalmente entramos aquí al palacio de versalles en una vista audio guiada para poder entender mejor y poder explicarle mejor en el siguiente vídeo y por estar hablando con ustedes se me desconfiguró la audio guía y ahora no sé qué voy a hacer gracias para más saludos ya vamos saliendo de la visita a lo que es el palacio castillo de versalles en la calle como tal y ahora voy a lo que es los jardines que es un inmenso no vamos a poder conocer mucho pero lo que podamos llegar bienvenidos sea así que vamos a ver qué tal los jardines bueno señores tal cual se los prometí estamos aquí en los jardines de versalles hace un frío que es como la combinación de todos los fríos que han hecho últimamente es una cosa miren que ya ando como piedrero nuevo con mi capucha mi cosa de señor de la presión a la la molleta la molleta la poza el frío la vaina el sereno porque realmente el frío es una cosa increíble pero es una cosa el lugar vale totalmente la pena bueno eso que también hay atrás es el palacio y obviamente acá todo esto del jardín como les dije anteriormente el jardín es enorme es súper enorme y me va a costar verlo todo hoy pero realmente es muy hermoso y qué lindo que Dios me dio la oportunidad de venir a visitarlo porque que es una belleza y gracias a Dios la pude ver en persona oye este es la presencia cosa oye hay un lodo aquí como de perro como de hierra allá de chorrera una cosa es que como también invierno a veces llueve se hace un lodo y uno viene de indio con zapatillas en una para cádiz que tú sabes no vamos al palacio lo vamos a hacer recatamos de la realeza no tiene que ni presencia que va mijo parezco mismo precarista las zapatillas parezco de mismo precarista esos invasores que salen a cerra calle así tú y yo hoy pero esto está hermoso esto está hermoso y realmente vale la pena verlo y bueno pues este hermoso escenario me despido de este euro trip tan dinámico divertido intenso cansón pero súper súper emocionante súper alegre ver lugares que solamente veías en fotos y que ahora los ves 3d en 4k 5k como la torre eiffel que no siempre ve mil cosas pero cuando la ves en vivo es algo súper emocionante que te quedas como que no tienes palabras cuando la iluminan es algo increíble con la torre eiffel el arco del triunfo es increíble la verdad que valió la pena totalmente valió la pena estos días de casa de samstead que van a estarse temprano amsterdam sus canales hermosos es algo maravilloso realmente fueron 10 12 días que valieron la pena para mí me encantaron y así que yo espero volver la próxima con mi familia y disfrutar de todos estos lugares maravillosos y asombrosos que nos han dejado la verdad que es algo súper emocionante y realmente tienes que invertir en algo más que ropa lujosa dólares caros y todo lo demás sean en viajar porque viajar te permite conocer muchos lugares hermosos y realmente eso es lo único que queda lo que te llevas en tu mente y en tu corazón nos vemos en la próxima en una aventura más aquí en chonvitex